Mi nombre es Sara Berna, yo soy vicepresidente del consejo, soy presidenta de la comunidad de Icupo y soy vocera del consejo también. Bueno, hoy en día hacemos esta declaración, ¿cierto?, pública, porque la verdad que estamos cansados de las desconsideraciones que hemos tenido de parte del gobierno, del Estado, de las empresas privadas, el tema de las consultas. Entonces queremos trabajar, queremos decirles también que queremos hoy en día, empezar a trabajar conjuntamente con ellos, no queremos ir en líneas separadas, ¿por qué no podemos unirnos y llevar a cabo y lograr el desarrollo tanto como para la ciudad, para el país, como para nuestro pueblo? ¿Y en esta consulta de trabajo que dicen ustedes, iría directamente con las municipalidades, autoridades del Estado, las empresas mineras, los privados? Sí, queremos trabajar directamente con ellos y no queremos intermediarios. Basta, como le decíamos, la disposición está. Pero también queremos unir voluntades, ¿cierto?, de acercarnos y, bueno, y de convocarnos y nosotros estaremos llanos a conversar con ellos, no nos negamos. ¿Y estas conversaciones van en relación a qué? Estas conversaciones serían directamente con el tema del trabajo que se lleva, ¿cierto?, por ejemplo, el tema de las mineras, el tema de lo que es agua, ya la escasez del agua en nuestras comunidades, el tema de desarrollo, el tema de territorio, el tema de flor y fauna, el tema de medio ambiente. Con la municipalidad sería el tema puntual, los servicios básicos, lo que es agua, electricidad. Bueno, y por ende, otras empresas, por ejemplo, las energías no renovables, ¿cierto?, que hoy en día se están instalando sin previa consulta y sin ninguna participación alguna al tema de las utilidades donde nosotros queremos también tener. Seguramente que más de alguien se quiere comunicar con ustedes. Dice, bueno, ya, nosotros queremos conversar con ellos. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es la dirección? Bueno, nosotros tenemos el Consejo Alperloa, tenemos la secretaria, la señora Sandra Subieta, ella le puede dar el correo, ¿cierto?, y los teléfonos donde se puedan comunicar. Bueno, en todo caso, las autoridades presentes, las mineras conocen muy bien quiénes somos nosotros, nosotros somos presidentes de comunidades, nos pueden llamar y nosotros hacemos el contacto para asistir al Consejo Completo donde están los dirigentes, los presidentes de las comunidades del Alperloa.